Porque en Acoromilagros nos preocupamos por la calidad de sus pastos para la correcta alimentación y producción de sus vacas lecheras, agradecemos y celebramos por todos sus mensajes donde nos manifiestan los excelentes resultados con el uso y rotación de nuestros abonos, pastizales, veranero, pastilleso, hierbabuena con elementos menores, follaje, elaborados con las mejores materias primas del mercado. En Acoromilagros siempre innovamos, no imitamos los de la vaca en el corral, solicítelo en su almacén agropecuario. Acoromilagros